En la playa Que habla el corazón Te conocí En una playa tranquila de Miami Beach Me enamoré así Y supe en el momento que eras para mí Oh, para mí No puedo resistir Ver tu cuerpo moreno delante de mí Quiero perderme, sí Pasar la noche entera sin poder dormir Bailando para ti En la playa Solos tú y yo gritando al amor no te vayas Que habla el corazón En la playa Solos tú y yo gritando al amor no te vayas En la playa 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 En la playa